Éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectador de este gran canal de Espiritismo Valgas el día de hoy les enseñaré un poderoso conjuro de cigarro para que te rinda el dinero, te sobre y nunca te falte, sin más preámbulos comencemos con este poderoso conjuro de cigarro Agarrar el cigarro con la mano derecha y recitarás esta siguiente oración En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre y Espíritu Santo, Solo Dios y Trinien Persona Yo, decir tu nombre completo, invoco al Espíritu Bienhechor para que sea mi ayuda y mi apoyo protea mi cuerpo y mi alma, acreciente mi riqueza y sea mi tesoro por la virtud de la Santa Cruz Te invoco y te conjuro con este cigarro en el nombre del Dios Todopoderoso de los ángeles de la corte celestial, por la bienaventura vida y maría y por el Señor de los ejércitos nuestros, Señor que ha de juzgar a vivo y a muerto A vos Señor que soy Alfa y Omega, Emperador de Reyes, Mesías, Señor y Dios mío a quien todos invoca, yo suplico escuchar mi ruego con este cigarro, Amén Luego encenderás el cigarro normalmente Y mientras que te esté fumando el cigarro, recitarás o orarás Tres Padres Nuestros En la descripción de este video le dejaré esta poderosa oración de cigarro para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda notarlo con calma Amiga o amigo que ve este video, si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos, déjanos un comentario aquí abajito No se te olviden suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más videos